Románticamente Ya me dijeron que andas hablando mal de mi y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas con un camino para atrás como cangrego Ya te conozco y sé que no vales ni un peso de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy menor Andes diciendo que me muero por mirar que esto ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Piensas que te extraño No te creas tan importante Se que bailando con estelar Ya me contaron Y si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo que eres tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante No te creas tan importante Ya estoy feliz no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andes diciendo que me muero por mirar que esto ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ay te encargo por favor Sigue bailando con estelar No te creas tan importante No te creas tan importante Amor Amor Rey Producciones